Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Alicea y como dice aquí el título, el inesperado renacimiento del Pagani Sonda que muchos desearían ver hecho realidad bueno, creado junto con los alumnos del Instituto Europeo D-Design este coche concept que celebra los 25 años, el modelo Sonda es la variante más elegante y futurista del primer y más legendario modelo Pagani, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Pagani Sonda es uno de los automóviles más inmortales del mundo de los supercoches ya que aunque nadie lo crea ya acaba de cumplir 25 años de existencia y bueno, y que no solamente se continúa viendo pese a aquel medio siglo de vida como si lo hubiera salido ayer sino que Pagani lo mantuvo vivo hasta el año 1022 incluso con su sucesor el modelo Huayra ya más que asentado y en el año estreno del modelo Utopía y bueno y ahora en medio de su aniversario número 25 y cuando se pensaba en no ver y cuando se pensaba que no se vería nuevo Sonda aparece uno más y además bastante moderno y bueno, lamentablemente para nosotros no se trata de una nueva versión especial de Pagani sino de un nuevo concept car creado por el Instituto Europeo de Design o sea el IED y que contó con la colaboración de la mismísima Pagani y la presencia del mismísimo Horacio en su puesta de largo en Turín el nombre es Pagani Alisea y bueno lamentablemente como un coche concept de diseño que es no se trata de un coche funcional sino de una maqueta escala 1-1 diseñada y realizada por los alumnos del curso del IED en Turín quienes dieron forma a un coche que sigue con los rasgos identificativos de un Sonda y bueno, como sus dobles faros ovalados su cortísimo y bajo morro terminado en punta su adelantada cabina así como una cúpula de color negro su marcado paso de ruedas que por supuesto su icónica salida cuádruple de escape dentro de un círculo y bueno sin embargo ahora todos aquellos rasgos se aplican a un concept con formas bastante fluidas y elegantes y extremadamente limpias y minimalistas que le dan un toque bastante futurista casi parece uno de aquellos espectaculares concept cards venidos de los años 1990 y 2000 fecha en la que precisamente nació este modelo y bueno con todo, este modelo es igual de ancho que un Sonda común y corriente aunque algo más largo y más bajo con poco más de un metro de alto la forma de su cabina es mucho más redondeada que la del Sonda original se impira en los prototipos alemán del grupo C de Lomino 80 mientras que los altos retrovisores ahora son son mucho más delgados para un estilo mucho más elegante y bueno es una lástima que este modelo poco más poco más que un gran trabajo estudio de unos alumnos de una escuela diseño aunque la colaboración directa Pagani en este proyecto le da un respaldo que hace creer que al menos en el que haya una remota posibilidad de que esta línea se acaben aplicando alguna versión ultra limitada o algún one off encargado por algún caprichoso alguna caprichosa persona multimillonaria bueno si el Sonda incluso con dos sucesores sobrevivió hasta había sobrevivido hasta hoy en día de esta forma prácticamente todo es probable y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chau chau